Bueno amigos de Impacto Noticias, nos encontramos en esta oportunidad en la puerta principal del Mercado Central aquí en Rioja y nos llama poderosamente la atención la presencia de un policía municipal, nuestro carismático amigo, Suiberto Lucero. Suiberto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Suiberto, bueno, te vemos que estás con, al parecer, una herida, coméntanos un poco, ¿qué es lo que te ha pasado? No, es un corte con chaleadora, saqué una papeleta para hacer un trabajo en mi parcela y, bueno, el decir es así, ¿no? Se destrozó la cuchilla de chaleadora y vino a puesto mis pies, ¿no? Y tengo un corte, ya tengo un mes y seis días, todavía no cierra, no puedo acestar al pie, pero he sacado quince días de vacaciones y tengo restantes trece días, que no me quieren otorgar esos trece días, yo no sé por qué. El argumento es de que salgo vacaciones recién en noviembre, pero creo que por enfermedad yo creo que se debe ceder eso, ¿no? No sé, no he hecho la culpa al señor alcalde, lo que le he hecho la culpa es, de repente, a recursos humanos, porque no nos coordinan, ¿no? Y otro es de que yo pertenezco a la gerencia de desarrollo, a la gerencia de seguridad ciudadana. ¿Y qué dice el gerente al respecto? No, el gerente no, hasta ahora no sé si sabrá o no le comunican, el centralizador tampoco ha llegado a conversar conmigo, no, de repente no nos interesa. José Alberto, hay algo que nos llama poderosamente la atención, estás prácticamente un mes que te ha pasado este accidente, te han dado a prendas quince días de vacaciones, ¿qué es lo que ha mencionado en este caso el jefe de recursos humanos o la responsable de recursos humanos frente a tu problemática? No, yo presenté mi documento pidiendo los días restantes, ¿no? Porque es un accidente común, ¿no? Que cualquier persona puede suceder, a cualquier trabajador, pero ella me dijo que todavía no puedo ocupar los restantes, ¿no? Ahora, un tema que es importante, obviamente se tiene que desarrollar otro tipo de actividades, porque si hay que esperar solamente el sueldo, no alcanza, ¿no es así? Es que por esa razón tú también te dedicas a las labores de la agricultura y es donde allí te ha sucedido esta situación. Así es. ¿Cuál sería tu llamado, Suiberto, para la autoridad, para quienes pueden tomar las decisiones, a fin de que prácticamente tener el descanso que necesitas para tu recuperación? No, a ver, el llamado sería que traten de coordinar, ¿no? Porque parece que no hay coordinación, ni tampoco ni gerencia con los recursos humanos, y no se sabe nada. Yo al menos no tengo nada de conocimiento de que el capitán Hugo Sález no me ha visitado, no sabe nada en absoluto, ¿no? Y, bueno, yo no he hecho la culpa al señor alcalde, porque el señor alcalde tiene otras labores que hacer. Desde luego. ¿No? Y eso va ya al gerente que está a cargo de nosotros, la policía municipal, ¿no? Bien, amables televidentes, hemos podido apreciar el caso de Suiberto Lucero, que acabamos de presentar en esta oportunidad, donde consideramos inoportuno, en este caso, las decisiones que ha adoptado la responsable de recursos humanos del municipio de Riojano. Y, obviamente, el señor nos acaba de mencionar que forma parte del cuerpo de la policía municipal, ya desde hace un mes está con este corte y, desde luego, así está viniendo a trabajar. Qué lamentable, amigos, estaremos informando.